¿Qué pasa si te robas? ¿Cómo bloquearlo? O una llamada para verificar la cuenta, agrega. ¿Cómo bloquearlo? ¿Cómo bloquearlo? ¿Cómo bloquearlo? ¿Cómo bloquearlo? ¿Cómo bloquearlo? Es de suma importancia resaltar que aunque hayas logrado bloquear la tarjeta SIM y suspender el servicio telefónico de tu equipo robado, perdido contactando a tu operador móvil, WhatsApp podría utilizarse con una conexión Wi-Fi y si no contactas su área de soporte para solicitar la desactivación de tu cuenta. Nosotros no podemos ayudarte a localizar tu teléfono, tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo, explica WhatsApp. Si creaste una copia de seguridad en Google Drive, iCloud o Nedrive antes del robo o pérdida de tu teléfono, es posible restaurar tu historial de chat siguiendo los pasos que detallan en su página web oficial. Pues esta no se encuentra borrada completamente, ya que tus contactos todavía podrán ver tu perfil y enviarte mensajes, los mismos que quedarán pendientes durante un periodo máximo de 30 días. Si vuelves a activarla antes de que sea borrada, podrás recibirlos en tu dispositivo nuevo y seguir en tus chats grupales. En caso contrario, tu cuenta se borrará por completo. WhatsApp ¿Cómo bloquear tu WhatsApp si roban tu celular espías privacidad?